El Pago de Tarsis es una bodega y hacemos vinos tranquilos, cabas, destilados, también nos dedicamos al enoturismo, recibimos visitas y tenemos un alojamiento rural. Nuestro negocio está muy arraigado a lo que es la tierra, compramos todo lo que necesitamos, intentamos que sea de proximidad absoluta del municipio de Requena. Para emprender en el medio rural hay que tener muchísima ilusión y muchísimo amor a tu tierra y echar para adelante, no pensarlo demasiado, siempre tener en mente el criar riqueza, el compartir con tu entorno. Lo más agradecido de trabajar en el medio rural es el medio rural, es una maravilla, es estar aquí, salir, dar una vuelta, estar en el viñedo, ver cómo crece. En los momentos difíciles hay que apretar los dientes siempre y decir, ver con los medios que cuentas y decir adelante.